La muchacha que yo quiero Porque la quiero Cuando la beso Le vuela la cabeza Y me dice Que me quiere mucho Que canta esta canción También está tartamudo Que canta esta canción También está tartamudo La muchacha que yo quiero Tartamuda Pero no importa Porque la quiero Cuando la beso Le vuela la cabeza Y me dice Que me quiere mucho Que canta esta canción También está tartamudo Que canta esta canción También está tartamudo Que canta esta canción Que canta esta canción Que canta esta canción Que canta esta canción Que canta esta canción